hola amigos bienvenidos una vez más al canal hoy les voy a mostrar unas costuras muy sencillas de hacer muy fácil y les voy a mostrar con este jean que le corte un pedazo porque la manga era muy larga les saquemos menos dos dedos y después le volví a doblar para poder hacer el doble voy a mostrar con hilo común este sería tipo una costura tipo máquina pero es a mano muy sencillo de hacer en este caso le hice con hilo doble eso quiere decir que el hilo es cuatro para que sea más grueso y más seguro ese es la lección nada más primero pasamos el hilo de abajo hacia arriba o sea de adentro hacia afuera la distancia del espacio que vos querés dejar eso ya depende de vos si lo quieres hacer más chico más grande y ahora mandamos la aguja bien a dirección del primer punto siempre hay que si vos querés puede ser una línea para poder seguir sin hacerlo cruzado o no hace uno arriba y otra seguimos haciendo la misma costura hacemos al lado y una vez que hacemos el siguiente punto que volvemos por el mismo lugar que sería de la primera punta volvemos de adelante hacia atrás así como estamos viendo en el vídeo volvemos adelante y así te vas quedando la parte de atrás una vez más hacemos hacia adelante sacamos nuestra puntada y volvemos hacia atrás como ya le dije la distancia que ustedes quieran hacer si quieren hacer más grande la costura más chicos ella depende de ustedes ya quieren hacerlo más chicos se va a notar menos en la hora de usarlo y si lo hace más grande se va a notar más pero este es una costura muy sencilla de hacer muy fácil y es como si fuera que cosea la máquina pero a mano esta costura se puede utilizar en cualquier tela puede ser jean, lienzo o una tela que sea para el vestido mientras la tela sea más gruesa mejor mientras sea más chica o más china por así decirlo también puede ser la costura más chica y te va quedando mejor más agarrada sin ningún problema la costura para el jean queda perfecta en el momento que vamos cosiendo nos aseguramos de que de los dos lados nos quede bien el hilo abajo en la parte de adentro a veces suele quedar medio se quiere atascar pero en ese caso cuando ustedes ven que se atasca un poco agarren hilo por hilo y lo estiran para que se vaya acomodando porque por ahí puede ser que se desacomode un poco y no sé y se queda enganchado uno o por ejemplo abajo acá se me quiso enredar pero es porque un hilo estaba más largo que los demás pero eso es porque la parte de atrás por ahí te puede quedar como arrugaditos entonces es mejor seguirlo y estirarle hilo por hilo para que quede bien acomodo todo junto y quede en orden y así queda terminado ya como pueden ver a la parte de adelante y la parte de atrás le queda así queda súper seguro no se despose miren quedas bien cerrado es como si fuera que coseras con una máquina pero a mano esto soluciona la vida en cualquier situación con cualquier prueba y para poder hacer el nudo lo agarramos sobre el hilo y un poquito de tela y cruzamos el hilo de adentro hacia fuera y lo ajustamos yo les recomiendo que una vez que terminen el nudo corten el hilo un poquito largo si ustedes quieren y lo vuelven a atar lo atan con la mano para que quede más sujeto y más asegurado ese solamente es a elección y una vez que tenemos todo terminado ya podemos sellar el nudo y así va quedando queda la costura de adelante así con la mano digamos y así queda hacia atrás la parte de adentro sería y ahora les voy a mostrar una costura muy sencilla de hacer que se puede hacer en cualquier lado de la prenda puede ser al costado cuando se te abre el pantalón o atrás o en el bolsillo incluso que una costura invisible que te queda el hilo hacia adentro y para no hacer lo primero que hacemos es metemos la aguja de adentro hacia fuera muy a la orilla de donde tendría que ir la costura y una vez que tenemos de un lado agarramos una pequeña parte de la otra tela que va a ser del lado de la costura que va a ser del lado de la costura no de más adentro ni de más atrás porque si lo haces muy adentro va a quedar muy afuera la tela o si lo haces muy afuera por fuera digamos si lo agarras más te va a quedar muy malo por eso lo agarramos de adentro una vez que empezamos a agarrar no hay que dejar mucha distancia en la siguiente puntada de la tela tendría que ser a la misma distancia el mismo tamaño que agarras del mismo del anterior para que no te quede la tela muy mal cuando le estiras el hilo volvemos a agarrar del siguiente lado la misma distancia el mismo tamaño y pasamos hacia el otro extremo y volvemos a agarrar el mismo tamaño y así sucesivamente con toda la tira de donde tenemos que coser una vez que tenés todo cosido podés estirarlo esta costura sirve para cualquier tela y así te va quedando puedes usarlo en jean si querés si se te abre el pantalón al costado atrás o adelante o la entrepierna es muy sencillo de hacer y queda muy bien muy perfecto para las telas gruesas de maravilla te viene esta clase de costuras una vez que terminamos la costura ya podemos agarrar el hilo y estirar sosteniendo de la parte de abajo de la tela lo estiramos muy despacio no con tantas fuerzas porque el hilo se te puede llegar a cortar y lo estiramos sin miedo hay que estirarlo después agarras lo separas el hilo, estiras uno, estira el otro por separado también porque así queda más sujeto o por ahí si queda rostadito el hilo en alguna parte o en alguno de los dos y te quedaría así la costura esa sería la costura invisible que queda para adentro muy fácil de hacer y ahora agarramos la aguja y agarramos la telita que te queda media suelta para arriba y con la aguja la empujamos hacia adentro y mandamos nuestro hilo hacia adentro de la tela una vez que ya lo tenemos hacia adentro de la tela ya podemos asegurarla sin ningún problema y así queda ya la costura también sirve para hacer en esa parte si se te llega a abrir el pantalón o también puede ser del lado de la bota manga del lado de adentro lo puedes hacer siempre dejando la distancia que vos querés para que nuestra costura quede mejor y así quedaría del lado de adentro muy sencillo de hacer muy fácil y bueno amigos si les ha gustado el vídeo no olviden dejar su like y suscribirse al canal muchas gracias Buenas noches ¡Gracias!